Entonces, ahora si me propongo crear un formulario que permita borrar Llamémosle FNM, borrar Lo que si puedo copiar es todo el diseño Copio este diseño acá Los nombres iniciales si son igualitos Esto va a ser el LBL código, TXT código, CMD buscar, descripción precio Bien, falta el botoncito de borrar ¿Qué? ¿El mismo formulario? Lo quiero llamar desde el menú, pero si se puede desde el mismo formulario Se podría hacer en el mismo formulario, CMD borrar Claro, yo lo voy a llamar acá en el menú En el menú, aquí pongo la opción borrar ¿Si o no? Le doy doble clic, sigo la misma metodología El formulario borrar va a ser pariente mío De forma que cuando lo abra Este contenido En la ventana principal, en el menú Entonces, artículo Borrar Ahí si, tengo el botón borrar Todavía no he programado nada Vamos a traernos esos códigos que tenemos por acá Es igualito Estos botoncitos Esto es igual Esto es igualito Aunque, vamos por partes mejor En el botón buscar, hago lo mismo Hago lo mismo Me falta poner al inicio el imports System Data Ahí está bien Aquí voy a definir mi variable De conexión Eso era otra prueba que estaba haciendo Cuando diseñé ese formulario Era para poner otros objetos en pantalla Pero no los usé al final Listo Buscar, ya está listo Ahora voy a programar El evento load Entonces me voy a los eventos del formulario Busco el evento load Y en el load Vamos a establecer la conexión Es igualita a esta Listo Y en el evento Form Closing Cierro la conexión Connect.close Listo Hasta ahí es igualito Ahora si viene lo particular Que el botón borrar Ah bueno y otra cosita Este botón En un principio Entra deshabilitado No he localizado un artículo Que voy a borrar Primero asegurémonos De que quiero borrar Ah y voy a hacer otras cositas acá En el botón borrar Voy a mostrarle Un mensaje al usuario ¿Cuál? Está seguro Que desea borrar Este registro Normalmente cuando uno borra Alguna alerta Le dice ¿Está seguro? ¿Desea continuar? ¿Sí? ¿No? ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces ahora voy a poner en práctica Algo adicional del MSGbots Y es Él tiene varios parámetros Hasta ahora solamente he usado uno ¿Cuál? El título El texto Pero si yo lo doy coma acá O de hecho Cuando yo lo escribo Él me muestra Acá Él me muestra Cuáles son todos los parámetros Del MSGbots Él tiene Para empezar Algo que llama PROMPT Y ese PROMPT No es más que el Mensaje ¿Sí? O lo que él llama El String Expresión De tipo String Que se muestra Como mensaje Por eso solamente hemos usado uno Pero no es el único Hay más Por acá Después me dice Que Ah Se me puso clarito Ahí está Ay Ahí sí El Segundo parámetro Es Algo que él llama Buttons Y esos Buttons Se refieren A El estilo Del Mensaje Por defecto Él tiene Un botón Pero tiene varios Miremos por aquí En la referencia De Microsoft MSGbots Visual Basic Bueno lo escribí mal Pero aquí me lo recono Esto es Miren esto Él retorna Un valor Y este es el estilo El estilo Se refiere a Cuál va a ser La forma en que Se despliega Ese botoncito Normalmente Solamente aparece El botón Ok Pero yo podría decirle Bueno además Muéstreme el botón Cancelar Aceptar Y cancelar Muéstreme Las opciones De anular Reintentar Y omitir O muéstreme Botones Sí Y no Y cancelar Muestre Los botones Sí Y No Entonces A esto es a lo que Voy a acudir Voy a cambiar El estilo De ese MSGbots Entonces Viene acá Después del Texto Viene el estilo Vámonos ahí Tal cual Dependiendo de lo que Yo seleccione aquí Va a ser esa alerta Listo Hagamos pruebas Pongamos primero la crítica A ver que Que significa esto Voy a ejecutar esto Llamo al Formulario De borrar Voy a buscar Un producto Listo Ah no Prendí el botón Me falta Prender el botón Entonces Esto es Aquí Cuando le den click Al botón Buscar Si lo encuentra Si lo encuentra Enciendo Habilito mejor El botón Borrar Vamos a ver True Listo Artículo Borrar Busco el producto Uno Ya ahí está disponible Y le doy borrar Esto Ese signito Esta X Que ven acá Es el Critical Ese es el estilo crítico Listo Voy a cambiarlo Otros estilos Que puede tener Mi messages Bots Punto De fa Exclamation Pongamos information Information Veamos que cambio hay Exactamente Pero si vieron el cambio Eso es el estilo Que icono va a acompañar El texto Y Que botones Se van a desplegar Entonces ahora Si vamos al grano Yo voy a mostrar Los botones Si Y no Yes No Listo Entonces vuelvo y juega Artículo Borrar Busco el uno Borrar Ah Está seguro De que sea Borrar este artículo Esto es lo que necesito Si Si o no Va bien Hasta ahora No he programado Que voy a hacer Si le dan click en si O que voy a hacer Si le doy click en no Pero ya está disponible Si No Ok Como programo eso Entonces Yo voy a llevar Lo que me dice aquí Esta referencia De Microsoft Es Que El Message Bots MSG Bots Devuelve Un valor Un retorno El que puede retornar Un numerito Si me retorna Uno Eso que significa Que le dieron click Al botón Ok Si me retorna Dos Significa Que me han dado click En el botón Cancel Etcétera Etcétera Entonces a mi Que valores me importan El seis y el siete Si el me retorna El número seis Significa que le han dado click Al sí Si el me retorna El número siete Significa que le han dado click Al no Entonces validemos eso Es un valor numérico Entonces voy a crear Una variable X Como entera Y ese X Que reciba El MSG Bots Lo vemos ¿Qué pasó aquí? Ah se me escapó Un simbolito Y Por aquí Para verificar Digámosle Muéstre Muéstreme Que hay en X Listo Ustedes arranca Artículo Borrar Busco el uno Le doy click A borrar ¿Está seguro? Si Seis Borrar ¿Está seguro? No Ya sabemos Por qué sale Seis y siete ¿Si o no? Entonces Valide Valide Si El contenido De X Es seis ¿Eso qué significa? El seis Significa Yes O sea que Si lo va a borrar ¿Cierto? Entonces bórrelo Y por aquí Voy a poner Dato borrado Satisfactoriamente Y si no De una vez Puedo decir ¿Qué pasa si no? Porque solamente Hay dos posibles valores No tengo que validar Si me ingresaron El uno El dos El tres No Por el estilo Solamente hay dos datos Posibles ¿Si o no? Y si no Pues fácil No se puede Borrar el registro O no ha sido borrado O no lo he encontrado Algo así ¿Listo? Muy bien ¿Ahora qué falta? Llevar a cabo la acción ¿Listo? Ya lo encontró Ya lo encontró Pero yo quiero Que este código Sea visible Para todos los botones Entonces voy a poner Más bien Este DIN Code Asinteger Por aquí afuera Y aquí solamente Le asigno El valor Ahí si Mejor Entonces acá Es algo muy parecido A esto Solo que Ya mi consulta Cambia Es un delete Front La misma tabla Where I did Igualito 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 Aquí cambia Aquí cambia Delete Uy si Front Mejor Esto es igual 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 Listo Acá Ya no necesito Un SQL Data Reader No necesito El Reader Necesito una variable Entera Y aunque En realidad Yo no necesito Esa variable De hecho No necesito Esa variable Yo necesito Es Ejecutar La consulta Y verificar Si la consulta Retorna Un número Hagamos pruebas Voy a decirle Al sistema Muéstrame Que pasa Que me retorna Esto Cuando yo Ejecuto La consulta Con esta clase Execute En On Query Listo Muéstrame Que hay ahí Voy a comentar Estas líneas Por ahora Para comentar Aquí arriba Tengo esto Listo Y se borra Dato borrado Satisfactoriamente Metamos unos cuantos datos Para poder hacer Múltiples pruebas Entonces Acá sobre mis artículos Me voy a editar Metamos unos cuantos valores Aunque los mete solitos En este caso Vuelve y juega El banano Tan 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 El esfero Por aquí El bolígrafo Y uno más Ok Ahí están mis productos Entonces Voy a empezar a trabajar con ellos Inicio Invoco a borrar Búsqueme el 1 Lo encuentra Bien Quiero uno de los últimos El 8 Ahí mejor Clic a borrar ¿Está seguro que desea borrar este artículo? No No se puede Ah no No se borra el rato ¿Por qué le puse en el puede borrar? Si Si tenía razón Listo Entonces ¿Está seguro que desea borrar? Si Me retorna 1 ¿Qué significa ese 1? Se ejecutó la consulta ¿Y a cuántos datos afectó? A 1 Listo Dato borrado satisfactoriamente Yo voy a dar 99 Borrar ¿Está seguro que desea? Si Me retornó 0 ¿Por qué me retornó 0? No lo encontró No lo encontró Listo Entonces Ya tengo contra Que validar Ya sé que el execute En On query O me retorna 0 O me retorna 1 Entonces validemos con ese datico Si Esto Es igual a 1 Eso significa Dato borrado Satisfactoriamente Y si no Porque yo solamente sé que De otro valor posible Que es el 0 No se ha borrado Listo Aquí Quité Algo ¿Qué quité? Me falta un si no Si no Y me falta el fin si ¿Qué es esto? Ahí sí Y si no Entonces si no Es porque el usuario Le dio click Al botón no Entonces le confirmo Proceso cancelado Puede ser Mejor Listo Además Después de que lo borre O sea Él lo ejecuta Lo ejecuta Y me Me va a decir Es 1 O es 0 Después de que lo ejecute Yo voy a deshabilitar El botón borrar Voy a deshabilitar El botón borrar Y voy a limpiar Y voy a limpiar todo Estos TXT TXT código Límpialo Déjenmelo en blanco Y los LBL Déjenmelos como estaban En un principio O sea Por acá estaba Esta Estas me sirven a mí Listo Probemos Como funciona Ahora Artículo Borrar Voy a borrar El 8 No está Bueno No se encuentra El 7 Si Si está Ahora Si Se habilita El botón borrar Clica borrar ¿Estás seguro? Si Dato borrado Satisfactoriamente Ok Deshabilito el botón Busquemos el 7 Ya no está Ya no existe ¿Quiénes existen? Para eso está listado Está el 1 Está el 2 Está el 9 Está el 10 Busquemos el 10 10 Listo Bórrelo Si Dato borrado Satisfactoriamente Esto no se actualiza En tiempo real Entonces me tocaría Cerrarlo Y volverlo a ver Para ver los resultados Claro Funcionó Si o no Desapareció en 10 Listo Voy a poner el 9 Buscar Borrar No Proceso cancelado No pasó nada Cierre Vuelve a abrir Ahí todavía está el 9 Listo ¿Quién? Sí La siguiente lección Listo ¿Dudas hasta acá? El Mañana 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 Mañana